Siempre me contaron que para disfrutar de campus a vinillas tenía que usar los cinco sentidos. El sentido de la vista me sirvió para ver cada amanecer junto a mis amigos y amigas, para ver rostros de alegría en cada una de vuestras caras. Para ver el infinito arcoiris de colores que tiene este mágico lugar. Por otro lado, el olfato fue mi gran aliado para sentir el olor de la brisa del mar, el cloro en esas jornadas intensas de piscina, o el agradable olor de las plantas y árboles de este entorno tan especial. Escuchar todas esas canciones de verano, que aunque se escuchen todo el año, es aquí donde se disfrutan de verdad. Escuchar a los monitores y monitoras, despertarnos con suaves frases de buenos días, o escuchar esas historias entre amigos, que formarán parte de nuestro recuerdo. Sabinillas además está llena de texturas, que sólo pueden ser percibidas por el sentido del tacto. La arena en mis manos y pies. El césped de los jardines donde pasamos largas horas descansando a la sombra, o esa mano que siempre está dispuesta a llevarme a una nueva aventura. Me hablaron también de la importancia del sabor. El sabor salado del mar. El sabor dulce de los helados del kiosco. El sabor de la pintura, que sin querer te entra en la boca cuando te disfrazas. El sabor de saborear cada segundo de un reloj que sólo quieres que se detenga. Pero no me hablaron de un sexto sentido. El corazón. El que valiéndose de los otros, se encargó de enamorarme de cada rincón de esta colonia. De cada rostro. De cada fotografía que hoy me llevo conmigo. Gracias al corazón, comprendí que esto es algo más que un lugar. Comprendí que Sabinillas es una sensación que se te cuela entre los sentidos y va directa a lo más profundo de ti, a tu corazón. Un corazón que no olvida. Que sabes que durante el resto del año se encargará de hacerte recordar y revivir esos momentos que siempre quedarán. Gracias por verme Gracias por olerme Gracias por escucharme Gracias por acariciarme Gracias por saborearme Pero sobre todo Gracias, Sabinillas Por hacerme sentir Gracias por ver el video